Soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por el gran ofrezco Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cultura de la cancelación, de corrección política, de lenguaje incluyente, entre otros temas. Nos acompañan invitados desde Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México. Quiero ir del otro lado del Atlántico para saludar a Maite Rico. Maite es periodista, ha trabajado durante 25 años en el diario El País, donde fue la subdirectora tras desarrollar su carrera como editorialista, corresponsal en América Latina y reportera en Bosnia, Somalia y Libia. Actualmente es columnista y analista del diario El Mundo y de las emisoras Onda Cero y Es Radio. También es autora y coautora de varios libros. Maite, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Clara. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a Ciudad de México para saludar a Julio Patán. Julio es escritor, editor, periodista, conductor en radio y televisión, periodista cultural. Julio también escribe en diferentes medios mexicanos. Julio, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto! Igualmente, Julio, muchas gracias por acompañarnos esta vez. Pues vamos a Buenos Aires para saludar a Gabriel Palumbo. Gabriel es sociólogo, conferencista, profesor universitario, analista político y crítico de arte, columnista de opinión en medios de la Argentina y también en el país de España. Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias. Igualmente encantada. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar con nuestro primer bloque para hablar de cultura de la cancelación y del ánimo censor que parece que hay alrededor de esta corriente. Recordemos que hace algunas semanas, 150 periodistas intelectuales firmaron una carta alertando del auge de la intolerancia en la izquierda. Steven Pinker, atacado por la corrección política, ha dicho que es peligrosa la cultura de la cancelación y que debatir solo sobre ciertas ideas nos garantiza la ignorancia. Intelectuales han expresado su preocupación por la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo, que está ganando fuerza en Estados Unidos, incluidos en los sectores más progresistas. Queremos entender en qué consiste esta corriente o movimiento que promueve la cancelación de personas, libros, películas, manifestaciones culturales y artísticas en nombre de una pretendida corrección política. Quiero preguntarle a Julio en qué consiste esa cultura de la cancelación. Si, Julio, ves ahí progresismo, censura o una corrección política quizá excesiva. No, veo censura, por supuesto. A ver, voy a usar un poco el caso mexicano, ¿sí? Me parece muy bien. Mira, esto que llamamos la cultura de la cancelación, a propósito, me parece bueno el término. De lo que se trata es justamente de cancelar, cancelar personas, cancelar puntos de vista, cancelar obras de arte. La cultura de la cancelación, digamos, tiene muchas manifestaciones o muchos orígenes, yo creo. Básicamente dos. Hay una parte que es efectivamente espontánea, social, digámoslo así, propia de movimientos como los que estamos viendo en Estados Unidos, muy vinculados con la academia, a propósito. Hay algo tristemente irónico en que la academia haya promovido estas formas de la censura, digamos. Pero también tiene un uso político. Mira, en México hay, digamos, agrupaciones, think tanks, se le llamaría en inglés, digamos, intelectuales. En los viejos tiempos les llamamos intelectuales orgánicos, muy cercanos a la administración de López Obrador, muy activos en redes. Se han desquebrajado un poco porque luego empiezan a pelearse entre ellos, eso es tan viejo como la izquierda. Pero estas agrupaciones intelectuales brincan inmediatamente, sobre todo a las redes, también un poco en los medios, pero sobre todo en las redes, cada vez que surge una voz crítica, cada vez que causa escosor una columna, una participación en televisión, una participación en radio, viene una avalancha. Esto no es exclusivo de México. Pero de lo que se trata precisamente es de cancelar, de anular a las personas que emiten comentarios críticos, que tienen posiciones críticas. En México, por ejemplo, un conocido personaje de radio, sobre todo de redes, pero que también tenía un programa en HBO, Chumel Torres, con un humor, lo discutible que quieras, muy políticamente incorrecto, en México diríamos muy pasado de lanza, fue, fíjate la secuencia de hechos. Primero, criticado por la mujer del presidente López Obrador, por Beatriz Gutiérrez Müller, acto seguido torpedeado en redes sociales, acusado de la acusación eterna, racismo y o clasismo, y enseguida suspendido de HBO, de la cadena televisiva, pero enseguida en 24 horas. Por supuesto, la cadena televisiva no dijo que se tratara de un acto censor, dijeron que estaban estudiando su caso, revisando sus antecedentes en redes sociales, como si no los conocieran, después de tantos años trabajando ahí, fuera. No cancelaron a Chumel Torres, pero le quitaron un foro muy importante. Lo mismo te podría decir de Jorge Castañeda, que se refirió a un pueblo como horroroso, se le fueron encima. Es otra figura muy crítica al presidente López Obrador. Entonces, hay un humor censor, digamos, de, repito, vamos a llamarlo espontáneo, y hay un humor censor inducido. Entonces, esto tiene, yo creo que una doble naturaleza. Una de esas naturalezas es su instrumentación por parte de los poderes políticos. Eso está más que documentado. No me estoy poniendo complotista. Es decir, se paga a empresas que se dedican específicamente a eso. Bueno, en México estamos viendo, digamos, esas dos formas de la censura, la espontánea y la no tan espontánea, continuamente. Parcialmente han fracasado, pero las heridas quedan ardiendo durante un rato. Gracias, Julio. Efectivamente, pues hemos estado viendo que toda esta corriente está muy presente también en América Latina, y particularmente ha ido creciendo mucho en redes sociales, o quizá ahora en tiempos de pandemia hemos tenido la oportunidad de hacer mayor seguimiento en las redes y de ver cómo funcionan estas corrientes sensoras en redes, a veces sí espontáneas, pero otras veces pues no parecen tan espontáneas. Quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Gabriel Palumbo cómo lo ve en Argentina, cómo ve esta cultura de la cancelación. Aquí en Argentina tenemos, me parece, un problema un poquito amplificado en relación a que algunas de las cosas interesantes que recién decía Julio y que marcaba sobre todo lo que tiene que ver con la dimensión académica de la cuestión y sobre todo con la instalación, en lo que Rorty ya en algún momento hace más de 15 años de algún modo advirtió, la instalación en los departamentos de humanidad de las buenas universidades americanas de una cultura que más que promover la coralidad de la discusión promovía efectivamente el cercenamiento de algunas opiniones. En Argentina tenemos eso un poco más minusválido porque el carácter de nuestra academia obviamente no llega a los estándares americanos, pero al mismo tiempo también una lógica de instalación política de eso. Las características particulares del populismo argentino hace que se utilice muy frecuentemente una estrategia que está vinculada con la idea de la cancelación, pero que fundamentalmente tiene que ver con la impostura. Básicamente es la desviación de la realidad, la utilización tanto de fake news, pero de fake news históricas, una cierta tergiversación de la historia a favor de una lógica más bien de construcción un tanto romantizada del pobrismo y de los movimientos políticos que hipotéticamente se hicieron cargo de la representación de los sectores populares y se ha venido construyendo una suerte de historia mítica que se sostiene en términos políticos, que fundamentalmente tiene una función política muy potente que es fundamentalmente desvirtuar la voz de los opositores. No es un ejercicio, estaríamos más cerca de un ejercicio de censura sutil, como en algún momento algún autor lo llamó, porque no hay ninguna expresión, salvo si algunas persecuciones directamente vinculadas con las redes sociales. Aquí en Argentina, en los últimos tiempos, sobre todo en la pandemia, ha habido muchísimos casos de tuiteros o de gente que ha hecho comentarios en Facebook y que terminó preso porque el poder político, sobre todo local, sobre todo local, lo fue a buscar porque tenían efectivamente muy marcada lo que estaba diciendo en términos de su crítica hacia el gobierno. Pero vemos permanentemente una suerte de construcción alternativa de la historia que, amparado en eso, construye una serie de atributos y de lógicas formales que si no se acompañan, como es el caso de la oposición, siempre hay algún tipo de inconveniente. Uno de los mayores problemas para mí que tiene esa cuestión es que se ha instalado como parte del sentido común. Hay una serie de fake news históricas que se instalaron como sentido común que incluso hasta llegan a formar parte de papers académicos o incluso hasta de tesis de maestría o de doctorado académicos y que es muy difícil de discutir. Muy difícil de discutir porque hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a hacerlo y no se puede discutir, no se puede hablar y no se puede establecer un diálogo cuando hay una parte que no lo quiere continuar. Y por otro lado, se construyen, digamos, realidades políticas muy específicas, muy afincadas en estas realidades que se resisten a todo análisis empírico o a toda evidencia. Gabriel, muchas gracias. Algo pude conocer yo del ambiente académico argentino, sobre todo en algunas facultades, y era un poco difícil el debate y la diversidad de pensamiento. Quiero ir a España para preguntarle a Maite cómo ve desde España y, bueno, desde Madrid, esta cultura de la cancelación. Si ve que es progresismo, censura o excesiva corrección política. Bueno, yo creo que la cultura de la cancelación es la corrección, es una de las consecuencias extrema de la corrección política. Digamos que dar la espalda a un artista, a un intelectual, a un cineasta, a una empresa que no te gusta es algo legítimo que se ha hecho toda la vida. La diferencia con lo que llaman cultura de cancelación es que se trata más bien de una práctica de acoso organizado y sistemático que se desarrolla sobre todo a través de las redes. Ya no estamos hablando de opiniones individuales, sino de movimientos muchas veces orquestados, como señalaba Julio, por poderes políticos o por grupos de presión que nada tiene que ver con el progresismo. Son de izquierdas, pero es una izquierda profundamente reaccionaria. Lo hemos visto, se está canalizando mucho a través ahora mismo del Me Too o del Black Life Matters, una serie de movimientos además que potencian digamos un fervor identitario y que se están convirtiendo de hecho en los nuevos inquisidores del siglo XXI contra escritores, contra artistas, contra políticos en un momento dado, contra empresas y que realmente están dificultando mucho el intercambio de ideas, están provocando la autocensura en muchos casos y que se han convertido como se llama en algún lado el macartismo de izquierdas que es lo que está pasando porque sobre todo además tiene su origen en Estados Unidos, en las universidades estadounidenses, no de ahora, viene a rega con los movimientos de la corrección política de los años 60 y 70 que habían caído un poco en declive en los 90 pero que ahora han revivido de nuevo con estos movimientos identitarios y que se están exportando curiosamente pues a América Latina o Europa creo que con menos éxito pero el tema de la cancelación en concreto pero sí la corrección política y puede llegar a ser no es tan asfixiante aquí como en Estados Unidos donde las universidades e incluso los grandes periódicos el New York Times el Washington Post están cayendo e incurriendo en despidos por el jefe de opinión del New York Times tuvo que dejar su cargo por publicar una tribuna de un senador o sea se están llegando a episodios de censura muy muy graves entonces nada que ver con el progresismo todo lo contrario forma parte de la pujanza de la izquierda reaccionaria que por desgracia tiene eco tanto en las grandes universidades como puede ser Harvard que ha llegado a despedir profesores que tenían posiciones que pueden hacer daño o provocar algún tipo de trauma en los alumnos como en periódicos y bueno por supuesto Hollywood cancelación de actores y de actrices de directores todo esto digamos que se ha convertido como decía antes en la nueva en la nueva inquisición y me parece que hay que estar muy alertas y combatirlo Maite muchas gracias pues vamos a pasar a nuestro segundo bloque para hablar de otro tipo de corrección política pero que también está pues como muy ligada a toda esta onda censora y tiene que ver con el lenguaje incluyente o inclusivo que se ha estado promoviendo en los últimos años hace algún tiempo yo vi aparte apartes de una entrevista que le hicieron a Mario Vargas Llosa que creo que fue Jorge Ramos el periodista mexicano y él le preguntaba a Mario Vargas Llosa si estaría dispuesto a utilizar el todes todes la palabra como como una forma de un lenguaje incluyente pues al escritor peruano le ha dado primero mucha risa pero luego él dijo que desnaturalizar el lenguaje porque se considera que es machista es una estupidez él dijo pues que claro él no va a estar dispuesto a incorporar este lenguaje incluyente y pues además considera que la corrección política es enemiga de la libertad pero también tenemos escritoras mujeres que han planteado estas cuestiones hace unas semanas veíamos a la escritora británica Joan Rowling que estaba pues decía ironizaba un poco y decía estoy segura de que había una palabra para esas personas que menstruan que alguien me ayude ironizó aludiendo a la palabra mujer y es que hay que recordar que incluso ONU Mujeres ahora en esta corriente pues ya dice personas que menstruan ya no se refiere a la palabra mujer y pues la escritora británica pues ha cuestionado como este este uso del lenguaje y ella incluso ha sido acusada de transfóbica por ratificar que sólo existen dos sexos femenino y masculino y que están determinados biológicamente pues digamos principalmente como los colectivos transexuales la han criticado mucho y pues ha habido como todo un debate en redes sobre la presunta transfobia de la escritora vamos vemos en vemos en España también por ejemplo la RAE la Real Academia Española ha rechazado esa iniciativa de incorporar el lenguaje inclusivo incluyente en la constitución española y pues el director de la Real Academia Española ha dicho que la corrección política es una nueva forma de censura que puede llegar a anular la racionalidad quiero preguntarle a Maite cómo ve ese lenguaje incluyente o inclusivo si considera que afecta la escritura y los procesos de creación o si cree que el reconocimiento de derechos y la igualdad entre hombres y mujeres pues pasa por incorporar este lenguaje bueno yo creo que aquí en el caso de España efectivamente ha sido un empeño de la vicepresidenta del gobierno de instar a la academia a la Real Academia que reescribiera un informe para reescribir la constitución en lo que llama lenguaje inclusivo esta señora que a los anglicismos les llama anglicanismos y que es conocida por las patadas que le da continuamente al diccionario yo creo que el lenguaje inclusivo puede tener como referencias el hecho de que a palabras que expresan se refieren a mujeres se hagan pues con palabras de género femenino pero es que también el lenguaje inclusivo es el lenguaje que utilizamos cuando usamos palabras en masculino referidas a hombres y mujeres ¿por qué? porque ese masculino no es un masculino genérico sino que es un masculino que viene del neutro del latín o sea digamos que es muy anterior al concepto del machismo intentar lo que hacen pues ahora duplicar que es el género cuando se está hablando compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas lo hacen los políticos ha extendido lo que hace básicamente es entorpecer yo creo la comprensión de hecho tenemos una ministra la ministra de igualdad que ya por hablar ella habla continuamente duplicando y reconozco que yo admiro porque ser capaz de hablar rápidamente duplicando todas las palabras masculino y femenino es todo un prodigio ahora que dificulta muchísimo la comprensión de lo que dice digamos que atenta contra el principio de la economía del lenguaje que se trata de que la gente se comunique de la manera más simple y es un movimiento de imposición que al final pues tendrá o no tendrá éxito no porque lo diga la academia o se imponga desde arriba sino la academia simplemente recoge el hablar de la gente y son las personas y el uso del lenguaje el que se acaba imponiendo el lenguaje no es machista o es feminista o es racista es el uso que hacemos de él lo que lo convierte en feminista o machista entonces es una cuestión de educación no del lenguaje entonces es un ámbito es un movimiento yo creo muy cargante muy pesado los académicos aquí se han defendido como gato panza arriba y tenemos ahora la paradoja de que determinados grupos están hablando de lenguaje incluyente y hablan solo en femenino por ejemplo la ministra de igualdad y su partido que es Unidas Podemos ahora es Unidas Podemos y todos ellos y ellas hablan en femenino en fin si hablamos del lenguaje incluyente no veo muy lógico tampoco que se hable exclusivamente en femenino es una guerra que lleva ya algún tiempo pero que finalmente yo creo que el sentido común que es lo que suele imperar en el habla es lo que se abre camino de hecho ya la Real Academia ha cambiado definiciones ha abierto oficios que antes lógicamente no hacían las mujeres y que tenían eran únicamente los hombres que lo hacían pues todo eso ha ido modificando pues las definiciones en el diccionario el uso de determinadas palabras todo eso va cambiando a medida que va cambiando lógicamente la sociedad pero ya tratar de meter con forceps la duplicación del lenguaje es demasiado artificial como para que vaya a prosperar por lo menos en la sociedad los políticos ya vemos que si va prosperando pues ojalá Maite porque de pronto vamos a empezar a ver que ya no dicen unidas podemos sino unides podemos algo así será lo siguiente sí quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Gabriel cómo ve este lenguaje incluyente porque yo he visto a la ministra de igualdad de la Argentina pues ella también ha incorporado el lenguaje inclusivo y pues lo he visto en sus tweets ahora ella quita la palabra para no decir todos pone la X pues es incluso la Real Academia Española ha dicho que esa es una palabra impronunciable no sé tú cómo lo ves desde la Argentina Gabriel lo primero lo primero que se me ocurre decir ya que uno no tiene la autoridad vargallosa que es la de solo reírse sobre eso es también es acompañar una mirada de Javier Marías alrededor de un proceso de profundización de la tontificación del mundo vivimos un proceso desde hace un tiempo ya de tontificación generalizada que nos coloca en la necesidad de analizar este tipo de cosas pero independientemente de eso me parece que hay algunas cuestiones que son muy interesantes más por lo que dicen por lo que está detrás de todo esto y que tiene que ver con algo que Maite había mencionado en su intervención anterior alrededor de la cuestión identitaria y demás la renuncia a toda dimensión biológica y natural de la dimensión humana y de la experiencia humana y por otro lado en combinación con una con una tendencia a la construcción voluntaria de la identidad va a traer enormes problemas porque no es solamente un problema del lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo de alguna manera opera como una especie de manifestación menor de algo que es mucho más complejo de algo que claramente tiene un nivel de complejidad que muchas veces también me da la sensación que no es percibido siquiera por aquellos que lo llevan adelante con un fanatismo y con un afán y con un entusiasmo así como desmesurado pero lo digo fundamentalmente porque por ejemplo para pensar algo la mayoría de las estructuras de políticas públicas ligadas a grupos minoritarios está sostenida sobre algunas bases que la discusión voluntaria de la identidad pone en discusión abiertamente y eso es algo que aparece como muy poco problematizado y que es una deriva de eso que es el lenguaje inclusivo y luego está la cuestión estética la cuestión estética el español es un idioma hermosísimo lleno de matices lleno de riquezas que en última instancia lo único que se hace con esto es empobrecerlo empobrecerlo una vez más bajo la impostura de querer engrandecerlo bajo la postura de querer va a ser más inclusivo como si el lenguaje no lo fuera de por sí lo único que se hace es excluir en vez de incluir se excluye con la misma tecnología que propone la inclusión está la exclusión por lo tanto ahí también hay otro problema que además se le suma a la cuestión estética y luego hay una cuestión como siempre y ahí vuelvo digamos a un a una suerte de localismo que tiene que ver con lo que se hace aquí en la Argentina en relación con esto que es que la idea del lenguaje inclusivo y la utilización del lenguaje inclusivo en alguna medida es una especie de exorcismo es una especie de termómetro con el cual se puede de uno medir la temperatura espiritual saber que está en el lado correcto de las cosas y no ocuparse del resto y eso es algo que es absolutamente notable sobre todo en estos últimos días el mismo gobierno que cajonea el proyecto de aborto que es un reclamo de los colectivos feministas en Argentina desde hace muchísimo tiempo y que este gobierno que además con su presidente además dijo que se iba a hacer cargo de ese proyecto en particular propio y demás con la excusa de la pandemia y de la cuarentena lo cajonea no lo no lo trabaja y eso no generó demasiados problemas en el movimiento feminista no hubo demasiado demasiado debate alrededor de eso y sin embargo sí se hace todo el tiempo un panejirico alrededor del lenguaje inclusivo en las redes muchos de nosotros nos hemos dedicado a señalar esto digamos que nos vamos a vamos en un proceso de profunda decadencia pero con perspectiva de género muchas gracias Gabriel pues quiero preguntarle a Julio cómo ve en México esta perspectiva del lenguaje incluyente si considera que afecta al proceso de la escritura o si la igualdad entre hombres y mujeres pasa por incorporar este lenguaje afectaría al proceso de la escritura si alguien más allá de sectores la verdad muy minoritarios casi voy a usar el término tribales lo adoptara es decir esto no ha calado en la forma de usar el lenguaje creo que en ningún país en la forma masiva de usar el lenguaje ni siquiera entre los profesionales por decirlo así entre los profesionales del uso del lenguaje entre los escritores yo alguna vez hice el esfuerzo una pérdida de tiempo pero bueno tiene cierta gracia de tratar de convertir algo que había escrito una columna en lenguaje incluyente bueno es imposible es decir el lenguaje incluyente es el colapso del lenguaje no hay manera no hay manera de ser congruente con ese talibanismo lingüístico digamos y comunicar algo es imposible entonces esto funciona en ciertos sectores otra vez en ciertos sectores de la academia en ciertos sectores de eso que llaman el sector cultural palabra espantosa sector y funciona en ciertos ámbitos del gobierno morenista llamémoslo así el gobierno obradorista con todas sus extensiones hay como otra vez un pelotón de intelectuales orgánicos más jóvenes que no sé exactamente para qué intentan utilizar este lenguaje en sus tweets por ejemplo incluso en los comunicados públicos que hacen como funcionarios ahora y etc tiene gracia dicho sea de paso lo que ilustra mejor me parece a mí la inviabilidad del lenguaje llamado lenguaje inclusivo o incluyente es el hecho de que voy a usar el término azteca el gran tlatoani de todas estas personas el presidente López Obrador el guía espiritual de la transformación mexicana no solo no lo usa sino que habla cotidianamente porque ya ven que habla mucho además tiene una comparecencia diaria de dos horas en televisión en cadena nacional bueno es que además habla con un grado de incorrección política yo diría que bastante involuntario además extraordinario entonces es divertido yo los invito a darse unas vacaciones en México nos tomamos unos tequilas y vamos contrastando las declaraciones del presidente por ejemplo sobre el movimiento feminista que en México tiene no buenas sino buenísimas razones para estarse manifestando como lo está haciendo el contraste entre eso y todos esos sectores de la intelectualidad de los medios en México que lo han apoyado incondicionalmente y que al mismo tiempo han sostenido una agenda pues eso feminista de integración igualitaria incluyente es fascinante dice un amigo mío se les acaba de descomponer internet a muchos de los compañeros de la izquierda y si efectivamente insisto vuelvo al caso del presidente López Obrador porque ilustra perfectamente el fracaso inherente a un proyecto como este y es que el término yo creo que define que debe definir la conversación que estamos teniendo hoy el término central es sentido común lo han usado Maite y Gabriel el sentido común esto contraviene el sentido común además en efecto es un ejercicio interesante cuando estás escribiendo me parece a mí pensar un poco en las implicaciones de lo que escribes en términos de tu posición ante la igualdad entre hombres y mujeres la inclusión sexual o de género tus posibles atavismos clasistas y racistas es interesante el tema es que eso es lo que me parece a mí han hecho siempre los buenos escritores lo que estamos viendo es una especie de consagración del surrealismo más tonto digámoslo así pero repito es una cosa súper minoritaria es decir te afecta puede ser si trabajas en ciertos medios puede ser en la academia definitivamente y te puede llover un poquito si trabajas en ciertos sectores del gobierno pero nada más o sea hablar de nosotros y nosotras o el nosotres que es una ridiculez digamos épica pues no veo a dónde va a llevar esto es decir tendría que haber una especie de norcorea progresista universal que nos impusiera este uso del lenguaje no es normal el lenguaje es una cosa caprichosa y francamente un poco puñetera voy a usar este término porque tiene la costumbre de funcionar como le da la gana y de cambiar permanentemente entonces los hay intentos exitosos de controlar el lenguaje digamos pero requieres de un sistema digámoslo así que no es en el que estamos viviendo ¿no? sí, claro en la novela 1984 decían que bueno todo esto pasaba por la transformación del lenguaje y la creación de la nueva lengua ¿no? pues Sartori también hablaba hace unos años de sentido común y parece que ahora digamos una palabra que parecería sencilla pero tiene una gran carga es lo que nos convoca como a defender el sentido común y la racionalidad en contra de ciertas manifestaciones que realmente no tienen pues nada de progresismo quiero que pasemos a nuestro tercer bloque para hablar de izquierdas y de libertarios porque bueno no creo que hay una sola izquierda yo he visto varias izquierdas que se agrupan diferentes movimientos dentro de eso que se llama izquierda pero también he visto digamos una corriente que no sé veo con un poco de estupor al menos en Colombia de lo que se llama libertarios porque los libertarios al menos los colombianos plantean si una defensa de la libertad económica pero unas posiciones de una extrema derecha incluso invocando un discurso religioso y parece chistoso pero no lo es porque cuando te hablan desde una desde una posición de básica y simplista incluso con argumentos del siglo diecinueve o de las primeras décadas del siglo veinte de un discurso religioso en contra de libertades políticas individuales sexuales pues uno dice que es que es esto que se llama ser libertario hoy al menos en América Latina o en Colombia me gustaría saber cómo ven ustedes estos movimientos de libertarios en sus países si hay tal yo lo veo en Colombia como algo todavía pequeño pero pues que ha ido tomando cierta fuerza sobre todo en población joven con una buena formación con o sea son personas que han tenido acceso a estudiar carreras universitarias son profesionales algunos tienen posiciones destacadas en medios de comunicación bueno del otro lado está también como esa izquierda pues que ahora hay como una izquierda que era la izquierda de siempre digamos con posiciones muy radicales leyendo el mundo a través de la lucha de clases y del eterno enemigo que es el neoliberalismo a combatir pero también hay esa nueva izquierda o izquierda posmoderna que vemos por ejemplo encarnada en la ministra de igualdad de España y como toda esta corriente mucho más orientada hacia los performance y hacia las identidades que también lo hablaba Maite quisiera saber cómo ven ustedes estos movimientos de izquierda y de libertarios en sus países Julio por favor bueno voy a empezar por decir bueno libertarios en México mira básicamente no existen hay una no sé si clasificarlos así creo que el régimen de López Obrador ha despertado una a una derecha dura dura bastante dura que siempre ha estado ahí en México que siempre ha sido y sigue siendo minoritaria además pero que efectivamente tiene rasgos comunes con eso que se llaman los libertarios por ejemplo en los Estados Unidos libertarios son una parte bastante dura afín y a veces integrada al partido republicano que en efecto son paradójicamente digamos libertarios en el sentido de que se enfrentan a la imposición por parte del Estado de muchas normas etcétera libertarios en el sentido del mercado pero paradójicamente muy conservadores también en México hay algo de eso hay un movimiento ahora que se está manifestando tengo que decirlo de una forma ridícula en el Zócalo de la Ciudad de México contra el presidente López Obrador Frena se llama Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador en fin que se solían manifestar en coches además se hacían manifestaciones en coches una cosa un poco excéntrica pero es una cosa realmente muy minoritaria no ni siquiera son fáciles de clasificar respecto a la izquierda yo diría lo siguiente mira veo ahora a muchos analistas instruidos formados sorprendiéndose de la beta conservadora o uso el término que usó Maite reaccionaria de la izquierda esto tiene rasgos propios pero a ver por el amor de Dios la izquierda ha sido siempre o no según el caso conservadora y reaccionaria nos asombramos ahora de que hay una izquierda conservadora y reaccionaria la izquierda conservadora y reaccionaria nació con la Unión Soviética por lo menos que era Stalin si no es decir hay como dijiste bien Clara muchísimas izquierdas hay izquierdas de naturaleza muy distinta y a mí me parece que hoy en el mundo está tomando posiciones de una manera preocupante una izquierda eso muy conservadora muy tosca en sus en sus análisis muy maniqueísta que es perdón la de López Obrador en México decididamente es la que se adueñó de Venezuela hace mucho tiempo yo creo que la de Podemos una izquierda estatalista compulsiones autoritarias les rascas un poquitito e inmediatamente te sacan un elogio al comandante Fidel Castro si me explicó bueno eso no es nuevo tampoco tiene formas como diríamos recargadas en el cine muy claramente en los Estados Unidos eso que se llama el progresismo WOC son formas digamos actualizadas un poquito bueno o muy pasadas por agua del leninismo de toda la vida del estalinismo si lo quieres ver así en México una parte importante de esa izquierda está incrustado en la estructura de gobierno aunque no nada más esto es una un mestizaje muy raro de posiciones y etcétera que incluye a priistas de vieja guardia a literalmente integrantes de la extrema derecha cristiana que tiene una representación importante representantes del catolicismo ultramontano castrochavistas de vieja guardia bolivarianos digamos hay muchos hay una diversidad amplia pero hay una corriente importante de esta forma de digamos nueva 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 izquierda que lo es en algunos sentidos y no lo es en sentidos yo creo que muy esenciales ¿no? Sí yo creo que tienes bastante razón en lo que estás planteando quiero preguntarle a Maite ¿cómo lo ves de España? Pues como Julio como él explicaba sobre México en España movimientos libertarios como tal no hay yo sí he conocido digamos un movimiento libertario en Guatemala que era gente liberal en lo económico y liberal también te diré en lo personal quiero decir a lo mejor podían votar conservador pero sí eran personas totalmente en fin ellos mismos homosexuales lesbianas de la digamos clase conservadora ¿no? era bastante peculiar y yo los definiría más bien como anarquistas casi ¿no? eran una especie de anarquismo en contra de cualquier imposición del Estado y libérrimos o sea yo era mucho más estatista que ellos en muchas cosas y sí me pareció un fenómeno curioso incluso un intelectual indígena que decía soy el único indígena libertario del mundo que era profesor universitario entonces sí había ahí una célula muy curiosa de este movimiento libertario bastante más simpático que los movimientos libertarios que ha definido Julio que se dan en Estados Unidos o lo que has definido tú que está ocurriendo en Colombia en España no tenemos digamos ese movimiento si tenemos pues una izquierda tú hablabas de la ministra de Igualdad Unidas Podemos como izquierda postmoderna no es la izquierda más rancia que te puedes imaginar es la izquierda leninista de la que hablaba Julio es la izquierda chavista la izquierda que recibe financiación de Irán y de Venezuela que se disfrazó de movimiento indignado pero que en realidad es una izquierda muy muy sectaria y de rancia yo diría aunque se disfracen ahora de pues otras causas porque hay que decir también que la izquierda se ha ido digamos infiltrando o reconvirtiendo o digamos acaparando movimientos sociales que han salido pues puede ser los indignados movimientos con perfecta justificación como pueden ser los indignados como ha sido siempre el feminismo que empezó siendo en su origen un movimiento de mujeres liberales y que fue rápidamente secuestrado casi por la por la izquierda y movimientos ahora mismo pues raciales todos movimientos identitarios incluso ecologistas en cuanto rascas un poquito salen por ahí la izquierda y partiendo de la base que son movimientos además que ya el hecho de pretender uniformizar a la gente dice bastante de su beta yo diría pues autoritaria en el sentido de que al final no estás hablando de ciudadanos sino que te defines como individuo por lo que eres si eres mujer si eres negro si eres indio y como tal parece que tienes que tener un pensamiento uniforme que es un pensamiento además que suele estar vinculado a la izquierda porque ahí está una de las grandes hipocresías de estos movimientos es que eres feminista en tanto seas de izquierda por supuesto si eres una mujer de derechas o liberal no puedes ser feminista si eres atacada no te van a defender pesan más en el fondo y ahí ves las siglas de los partidos que los movimientos en sí lo mismo lo que contaba Gabriel que me pareció muy interesante del tema del aborto como las feministas se callan si quien está en el brete es un gobierno afín digamos que hay una especie de incoherencia que en realidad es una incoherencia social pero una coherencia política muy firme y por lo que respecta a la derecha al centro derecha tradicional español ha surgido ahora también a consecuencia un poco de reacción quizás a estas presiones lo que hablábamos una de las consecuencias de estos movimientos de corrección política de presión de superioridad moral de la izquierda pues ha surgido como ha pasado en el resto de Europa un movimiento de la derecha o conservadurismo radical que tiene también esa veta no sé si libertaria pero sí desde luego rompedora políticamente incorrecta en el caso de España es el partido Vox que tiene posiciones muy conservadoras y que se alinea con el Frente Nacional francés y con otros movimientos de lo que se ha llamado la ultraderecha europea muchas gracias Maite pues yo te preguntaba lo de Podemos y lo de la ministra porque han sido justamente votantes de izquierda radical y feministas tradicionales decepcionadas de la ministra de igualdad de hecho había un movimiento en redes sociales hace unas semanas diciendo impulsado por ellas por las feministas radicales diciendo Irene dimite ya y decían ella no nos representa ella nos traicionó Así es es una bronca muy grande que hay el movimiento feminista entre el feminismo histórico de la izquierda como del partido socialista y este feminismo de nueva ola que también es una brecha generacional también más vinculado pues con los trans y el LGTB entonces realmente hay una bronca muy muy importante dentro de este movimiento y la hubo más después de que la ministra dijo que cuánta talla de pecho debía tener una mujer para establecer la diferenciación entre hombres y mujeres o sea ha habido toda una polémica a raíz de la entrada en escena y de como el auge de los movimientos de los colectivos de transexuales hablando particularmente de España que ha generado como un gran descontento y una gran decepción en izquierda radical y las feministas más tradicionales quiero preguntarle a Gabriel pues como ve en Argentina toda esta movida de las de las izquierdas pero también de los libertarios porque en Argentina yo he visto que si hay un movimiento libertario y que incluso puede ser similar a lo que yo planteaba de los libertarios colombianos no sé si estoy equivocada Gabriel ¿cómo lo ves tú? no, no de hecho sí efectivamente es así pero voy a empezar por el otro por el otro costado de la ecuación así llegamos hasta ahí al final en Argentina hay una particularidad que es que ninguna discusión es efectivamente la que dice ser entonces siempre aparece todo como más como más complejo y más más enrevesado el gobierno el gobierno actual tiene algunas algunas personas y básicamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires que es un personaje político institucionalmente de primer orden que dice ser marxista y dice dice abrevar en esas aguas después no puede resolver un cuadro de doble entrada mínimo pero eso no le impide ser declaradamente marxista con lo cual es todo sumamente sumamente complejo con lo con lo que lo peor que trae todo eso que es en realidad la licuación de las mejores tradiciones porque vos en tu pregunta planteabas la izquierda la izquierda progresista la izquierda progresista en Argentina no existe más no hay ningún espacio realmente institucional que se haga cargo de la izquierda progresista es decir vamos a suponer para decirlo de alguna manera esos valores que van entre el republicanismo y la socialdemocracia digamos para decirlo de un modo en que en que se entienda lo que uno está diciendo la verdad es que no hay ninguna fuerza política que se haga cargo de eso hay algunos resabios de eso en algunos lugares por separado pero de hecho no hay una fuerza política que se haga cargo de esa tradición y eso es un problema porque originalmente esos son los espacios políticos que dinamizan un poco y que en su búsqueda de la igualdad logran por lo menos una porción de esa de esa de esa igualdad algo que en Argentina haría buena falta por lo tanto ahí hay un problema enorme que es que por algunas desviaciones que tienen que ver con con cierta lógica más bien extrema sobre todo retórica más que más que práctica se ha abandonado un espacio político que es absolutamente necesario eso por el lado de la izquierda que la izquierda es conservadora ya creo que aquí ha sido dicho todo no hay no existe un espacio político más conservador en términos históricos que la izquierda y eso es algo que se ha venido repitiendo desde hace muchísimos años solo que ahora le he agregado algunos datos más digo en Argentina es algo flagrante porque además es clerical y hoy es clerical desde el punto más alto la desgracia argentina debe tener un Papa argentino el mundo tiene la desgracia de tener un Papa argentino con lo cual es prácticamente inviable es prácticamente imposible una construcción a partir de eso por el otro lado por el lado de los libertarios sí Argentina tiene desconozco el grado que tenga en Colombia pero por lo que vos decís me parece que es bastante similar aquí tiene un grado de institucionalización bastante importante tiene una penetración en la juventud muy muy grande muy importante tienen un nivel de fanatismo que es análogo al de la izquierda por lo tanto no se diferencian tanto en ese lugar en donde los extremos se tocan en algún punto ahí está sumamente claro porque el fanatismo que manejan es exactamente el mismo y sobre todo porque comparten algo que es creo yo el mayor de los problemas que es el exceso de simplificación tanto a izquierdas como derechas como en este caso sobre todo los libertarios incurren en un enorme proceso de simplificación todo parece muy simple el problema en Argentina es el Estado y eso no quiere decir que efectivamente no haya un problema con el tamaño del Estado en Argentina pero no es precisamente la manera en que ellos lo quieren resolver como esto podría llevarse adelante y lo peor de todo para aquellos que tenemos una sensibilidad liberal es que hace mucho ruido adentro de la familia del liberalismo distorsiona mucho el debate y no permite de alguna manera la emergencia de posiciones liberales no sé si más genuinas porque también ahí digo no quiero hacerme yo cargo de que mis posiciones son más genuinas que las de los demás pero sí al menos que mantienen una lógica de tradición de una tradición política e intelectual cercanas al liberalismo que a veces se terminan escondiendo en estas lógicas libertarias pues también como me generaba inquietud quería saber como digamos desde una perspectiva liberal cómo se los ve ya Gabriel nos ha aproximado pues más o menos cómo se los ve quiero que pasemos a nuestro último bloque porque quiero preguntarles acerca de estos movimientos sociales que actualmente promueven diferentes iniciativas ya sea desde los colectivos transexuales feministas incluso desde los que tumban estatuas últimamente pues cómo cómo los ven todos ellos plantean o conciben sociedades libres abiertas tolerantes plurales en el marco de un estado de derecho digamos teniendo como norte el imperio de la ley y la constitución o más bien se han ido instalando una suerte de tribus y de tribunales populares para ajusticiar lo que ellos estiman políticamente incorrecto qué vamos a ver y qué podemos esperar de estas corrientes y pues de estas manifestaciones si son espontáneas si están organizadas si tienen un periodo de caducidad o si han llegado para quedarse Gabriel a ver voy a empezar por el lugar donde no tengo ninguna duda que es que sin ningún lugar a dudas creo que estos movimientos vayan a favorecer sociedades más abiertas yo sin duda no lo creo del mismo modo que creo que llegaron para quedarse yo creo que de hecho no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg de lo que este proceso de fascistización creciente puede lamentablemente mostrar creo que hay una combinación muy compleja que combina muchísimos factores que combina la simplificación yo hago mucho hincapié en esto porque me parece que es fundamental sobre todo en el escenario argentino lo veo muy claro hay mucha simplificación y muy poca contracción al trabajo intelectual que haría que se pueda desarmar algún tipo de estas cosas lo que está sucediendo en Argentina les doy un ejemplo muy gráfico para que se entienda en el mundo del arte por ejemplo se ha instalado la idea de la supremacía blanca de que el arte en Argentina desde el nacimiento de la Argentina hasta hoy lo único que ha hecho es pintar personas blancas es absolutamente falso absoluta y totalmente falso en cada década que a uno se le ocurra colocarse desde 1890 hasta hoy hasta el 2020 hay una cantidad enorme de artistas plásticos y visuales extraordinariamente importantes que tuvieron una visión absolutamente diferente y que de ningún modo se instalaron en ese lugar del supremacismo blanco y que de ningún modo invisibilizaron lo marrón o invisibilizaron las clases populares ni muchísimo menos la tradición del arte argentino eso no existe digo no existe y sin embargo digo eso se da como una verdad todo el mundo cree que la fiesta empieza cuando llegan ellos no como si nadie ha hecho nada antes nadie ha escrito nadie nada antes que ellos entonces se instalan ahí algunas verdades y a partir de eso se empieza a generar unas ciertas de corrientes culturales de cancelación por lo tanto eso está reñido absolutamente con una sociedad liberal y con una sociedad que vive la libertad de un modo virtuoso además hay otra hay otra dimensión que tiene que ver con la libertad de expresión pero entendida desde un punto de vista si ustedes quieren inverso en el siguiente sentido la libertad de expresión es muy importante en relación con lo que uno puede decir o sea tener la libertad de decir lo que uno quiere decir pero es muchísimo más importante en relación con poder escuchar todo lo que hay para escuchar y estos movimientos lo que hacen es no dejar a los ciudadanos escuchar todas las voces que podrían ser escuchadas porque hay algunas que a ellos les molestan y entonces las cancelan por lo tanto y como yo creo que esto realmente recién empieza y esto no es algo que me pone contento no creo que efectivamente esos movimientos ayuden a construir sociedades más abiertas Gabriel muchas gracias por aportarnos diferentes elementos para tratar de entender lo que está pasando y pues que al parecer no va a terminar pronto muchas gracias vamos a Ciudad de México con Julio para ver cómo está habiendo estos movimientos desde México y pues también en términos generales pues parto de la idea de que estamos hablando de los movimientos más radicales más integristas diría yo decididamente no van a contribuir a la creación de sociedades más libres ni más igualitarias tampoco decididamente no mira en México si siguen ustedes la prensa el presidente López Obrador vuelvo a él es inevitable está enfrentando potentísimas manifestaciones de colectivos feministas en la Ciudad de México en contra de él por decirlo de alguna manera es decir en contra de muchas medidas económicas y políticas que ha tomado yo diría así contra las mujeres en México hay un problema gravísimo de machismo y hay un problema gravísimo de violencia contra las mujeres muchas de estas mujeres votaron por Andrés Manuel López Obrador con la certeza de que la política del Estado mexicano ante la política de seguridad fundamentalmente ante los feminicidios que es un problema terrible en México iba a cambiar se iba a sensibilizar se le iba a dar más importancia bueno ha resultado todo lo contrario los números son peores que nunca y la retórica del presidente es mucho más explícitamente machista que nunca ¿sí? entonces le ha estallado esto en las manos es decir hay un movimiento ahí yo creo que una pulsión de justicia y libertario muy sano que en términos generales tiene que ver con mujeres que han perdido a sus hijas o que han sido violentadas ellas mismas y que tienen reclamos muy justos porque el Estado mexicano los ha abandonado dicho lo cual también hay facciones muy radicales dentro del movimiento feminista ayer fue fuertemente reprimida una manifestación aquí en la Ciudad de México que pretendía llegar al Zócalo en defensa de la despenalización del aborto la reprimió el gobierno de la Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México vinculada con el feminismo teóricamente usó policía con gases para frenar a estas mujeres ahí se los dejo bueno una de estas mujeres tuiteaba durante toda esta turbulencia una feminista bastante dura escuché a un hombre ya saben ustedes hacer un comentario genial no lo voy a repetir aquí porque fue genial pero él tiene que pagar una deuda histórica ok me detengo en el concepto de deuda histórica es un concepto que escuchas en los radicales que están en este momento en Estados Unidos tirando estatuas en su momento Maite te lo puede decir mejor que nadie en los entornos del movimiento zapatista en México deuda histórica bueno nadie tiene deudas históricas hay una historia de agravios de carencias y de lo que tú quieras pero nadie tiene que cargar con la deuda de sus antepasados estoy diciendo una obviedad pero esa obviedad se ha olvidado en ciertos sectores y sabes por qué porque es muy cómoda porque implica una deuda que no vas a poder pagar nunca y no hay nada mejor que tener a tus pies a gente que nunca te va a poder pagar una deuda ¿sí me explico? ¿a qué voy? están cancelando la posibilidad de acuerdos de entendimientos de pactos ¿sí? ¿por qué? porque quedas convertido en la encarnación del mal por el hecho de nacer hombre o blanco o lo que sea entonces el entendimiento de una historia de agravios una historia determinada por el machismo y etcétera es muy necesario cargar con la deuda de 1500 años de 2000 años de cristianismo machista o lo que sea no conduce a ninguna parte más que pues al sometimiento y a la imposibilidad del diálogo ¿no? bueno esto en México se ve particularmente con insisto ciertos sectores del feminismo muy duro ciertos sectores no es no es tampoco una cosa mayoritaria con ciertos sectores afines al obradorismo la revisa tus privilegios te dicen antes de hablar ¿no? revisa tus privilegios bueno pues otra vez entonces si tengo que revisar mis privilegios para todo a propósito luego no tenemos tantos ¿no? ¿cómo hablamos? ¿cómo negociamos? ¿cómo te pago la deuda? ¿si me explico? bueno este creo que es uno de los conceptos básicos de este yo lo llamaría neoestalinismo que se extiende por el mundo y que no es más ¿si? que una justificación de las imposiciones me parece a mí si en México tienen cierto auge ¿cómo no? Julio muchas gracias ha sido muy ilustrativo gracias tener tus comentarios y también acercarnos un poquito la realidad de México en estos temas pues efectivamente pues se puede hacer mucho ruido pero la historia ya está ya ocurrió y no la vas a reescribir eso está clarísimo quiero ir a España con Maite para que nos dé sus opiniones e impresiones respecto a estos movimientos y cómo ve digamos el futuro próximo frente a estos movimientos sociales en España bueno es un fervor lo que hablábamos antes es un fervor identitario el que está surgiendo en todo el mundo y que sobre todo en Estados Unidos y se está exportando al resto del planeta en el caso español no es tanto racial como referido a los movimientos LGTB transexuales que han adoptado unas posiciones además extremadamente duras y que digamos el péndulo está yendo al otro extremo y movimientos que tradicionalmente han sido reprimidos ahora se han convertido ellos se han pasado al lado casi del lado represor ofensor tanto en este caso de los movimientos LGTB como el feminismo de la nueva hornada no el feminismo histórico que no ha sido nada victimismo como victimista como es el actual y vemos como estos movimientos se dedican por ejemplo en la fiesta del orgullo gay y las grandes manifestaciones que hay en Madrid pues excluyen a quien ellos consideran pues al partido liberal que se llama ciudadanos o al partido del centro derecha que normalmente han ido a estas manifestaciones pues ellos deciden que los excluyen pues precisamente porque son de una ideología opuesta a la suya no son movimientos transversales como pretenden sino todo lo contrario son unos movimientos bastantes sectarios lo vemos lo que está pasando en Estados Unidos y lo tomamos como antecedente vemos como decían mis compañeros aquí que no se trata en absoluto de construir una mejor sociedad sino todo lo contrario están creando una especie de caja de brujas y todo esto pues impulsado yo creo que es un problema generacional se habla de la generación nacida a partir de los años 90 o años 95 que han nacido pues hiperventilados se ofenden por todo hiperprotegidos por una sociedad bastante histérica como es la estadounidense y que al fin y al cabo están atentando contra la libertad de expresión y de pensamiento ahora que han llegado pues a universidades y que ya están teniendo acceso a puestos públicos lo de las universidades estadounidenses es realmente un delirio lo que está pasando desde hace ya años la creación de zonas seguras lo que llaman los trigger warnings warners los avisos en libros o en películas que pueden dañar la sensibilidad de las personas ya sea pues la cabaña del tío Tom o las metamorfosis de Ovidio la sensación de que se está censurando cada vez más el ámbito cultural para no ofender todo ofende y hay una intolerancia al debate y a la libertad de expresión el hecho de que se están multiplicando en Estados Unidos en las propias universidades la desinvitación de conferenciantes o de ponentes o se les hace escraches cuando van todo esto y eso ya lo hemos mencionado antes es una especie de neoestalinismo como decía Julio muy preocupante porque está teniendo cabida en los centros donde se supone que el saber y el debate son los fundamentos en España lo estamos viendo también en las universidades esa intolerancia se ha repetido en algunos episodios además mira muchas veces incluso orquestados por personas que luego se unieron al partido Podemos en las facultades de políticas esos escraches esas agresiones a gente a conferenciantes que iban a expresar su punto de vista entonces digamos que ya decía antes estos movimientos tan particulares no pueden llevar ahora mismo a nada nuevo a nada bueno porque además es que ni siquiera se quejan de lo que está pasando ahora sino que se retrotraen al pasado y persiguen lo que se dijo 30 años atrás 5 siglos atrás y se pretende hacer una censura de etapas históricas con ojos del presente lo cual pues es una aberración Maite muchas gracias por todos sus comentarios por aportarnos elementos para tratar de entender lo que está pasando y de cómo estas diferentes movilizaciones han tenido lugar en España en estos meses a ustedes gracias por acompañarnos esperamos tener ocasión de tratar con nuestros invitados diferentes temas como acostumbramos a hacerlo cada semana nos vemos en una próxima edición de ida y vuelta para ver qué está ocurriendo en otro lugar de mundo que está ocurriendo de la semana